Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches y bienvenidos todos a un programa más a Voces del Misterio. Programa especial de hoy aquí en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 en el que vamos a hablar de algo tan interesante como el misterio de Orión. Y lo vamos a hacer de la mano de Javier Sierra y de Robert y de Jean Paul Bauer. ¿Qué misterio? ¿Dónde en las pirámides y qué relación tienen con Orión? A continuación, lo vamos a descubrir. Lleva miles de años enterrado. Un misterio. Un secreto. Un umbral. Hacia el futuro. ¿Dónde lo has encontrado? Nunca he visto nada parecido. Un hombre descifrará el código y abrirá la puerta. Debería poner Stargate. Lo teníamos delante de nuestras naves. El otro indicará el camino. ¿Por qué has venido? He venido por si tenéis éxito. Jackson ha identificado el séptimo símbolo. Copia de seguridad. Energía conectada. ¿Qué es eso? Es la puerta a las estrellas. Hemos abierto una puerta a un mundo del que no sabemos nada. El rayo se ha bloqueado en algún punto de la galaxia Kalia. Se encuentra fuera del universo que conocemos. Ahora le toca a usted. Estaban preparados para el peligro. Comenzar evacuación final. Esperaban lo desconocido. Sistema de estabilización. Iniciando secuencia de puesta en Marta. Pero no podían imaginarse. Esto. Es impresionante. Quédese y dispare contra lo que baje por esa rampa. Su trabajo consiste en devolvernos a casa. ¿Puede hacerlo o no? No puedo. ¿Qué demonios pasa? Mis órdenes eran muy simples. Buscar indicios de peligro inminente. Bien, yo lo he encontrado. No funcionarás. El séptimo símbolo. ¡No! Tenemos que abandonar el campamento. Tiene siete minutos. Ahora, el descubrimiento más increíble de nuestra era. ¡Jarson! Espéreme. Está a punto de convertirse en una aventura más extraordinaria de todos los tiempos. Tenemos el inmenso privilegio de recibir a Robert y Jean-Paul Bobal. Ambos nacieron en Egipto. Han crecido en buena medida en Egipto jugando entre monumentos y piezas arqueológicas en su alejandría natal. Saben mucho de Egipto porque además lo han contemplado desde la perspectiva de hombres curiosos, de ingenieros, de gente muy preparada técnicamente para esto. En el caso de Robert, él es autor de un libro que tuvo un gran impacto internacional que se titula El misterio de Orión. Y como Robert es una persona muy inquieta y que tiene, en fin, un discurso muy amplio y muy interesante. Robert, bienvenido. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. La traducción para mí esta noche. Actually, Javier and I did spend the night together once. Lo primero que quiere decir es que él y yo pasamos una noche juntos. Ahora, todo se aclarará. Pero no en la Gran Pirámide. Si recuerdas, creo que hace diez años. Fue hace diez años. Pasamos una noche en el oasis de Siwa. Lo recuerdo. Cuando llegamos allí, bueno, allí no hay muchos hoteles y estaban todos los hoteles completos, los pocos que había. Un beduino nos orientó y nos dijo dónde podríamos encontrar un pequeño hotel, dónde quedarnos. La habitación doble costaba un euro. No tenía el desayuno. No había muebles, no había camas, no había cuarto de baño. Y en order to urinar durante la noche, we had to do it outside from the window, if you remember. Sí, y para hacer pipí durante la noche, había que abrir la ventana y entonces hacer pipí. Es la verdad. Es la verdad. So that was my night with Javier. Unforgettable. Unforgettable. Since Javier was talking about an experience in the sarcophagus, Como Javier ha hablado de su experiencia en el sarcófago, ha recordado una historia bastante divertida de su colega, también investigador y escritor, Graham Hancock. Hace algunos años, Hancock obtuvo un permiso para pagar una hora en la sala de reyes. Y a pasar una hora a solas en la cámara del rey de la gran pirámide. Y también se tumbó en el sarcófago, como yo. Y cuando se metió allí, se quedó dormido. Mientras tanto, apareció un grupo de japoneses que entró en la estancia. Y cuando empezaron a tomar fotos a la sala, él se levantó del sarcófago. Y dice que nunca ha visto a unos japoneses correr tan rápido. Ahora viene lo serio. He estudiado la antigua religión de los egipcios por cerca de 30 años. Y puedo decir una cosa cierta. Tiene mucho que ver con el cielo. Hoy, por desgracia, vivimos en condiciones en las que no vemos bien el cielo. Aquí vemos en esta imagen varios niveles de cómo se ve el cielo. El primer nivel, el de la izquierda, probablemente se ajuste a cómo se ve el cielo en una ciudad, en una gran ciudad como Madrid. Otro, el siguiente segmento sería más o menos como se ve en Parla, unos kilómetros más lejos de Madrid. En condiciones un poco más, donde todavía hay contaminación lumínica de las carreteras y de casas. Y después vemos el cielo sin ningún tipo de interferencia de luz o de polución. Os muestro esto porque, por supuesto, en el Antiguo Egipto, el cielo tenía las mejores condiciones posibles de observación. He hecho muchas expediciones al Sahara con mi esposa. En el corazón del Sahara, donde no hay interferencias ni polución alguna. Y por la noche, a veces tienes la impresión, esa extraña impresión, de que puedes casi tocar las estrellas. Y cambia tu actitud en esos lugares. Empiezas a darte cuenta, poco a poco, de que perteneces a un entorno cósmico. Tenemos la tendencia de pensar en nosotros mismos como españoles, americanos, catalanes, etc. ¿Qué es esto con catalanes? ¿Quién es? Vivimos en Andalucía, así que no. Él vive en Andalucía, está diciendo. Sí, tenemos la tendencia de mirar a nosotros mismos como españoles o americanos. Sí, y ahora hablamos de mirar a nosotros mismos como globales. Y deberíamos vernos ahí como globales, ¿no? Pero en el desierto te sientes cósmico, ciudadano cósmico. Y creo que los egipcios ancianos se veían, no solo como cósmico, pero creían que su tierra era una reflexión del cielo, que era un reino hermoso. Pero los egipcios no solamente se veían a sí mismos como esos ciudadanos cósmicos, sino que creían que su tierra era un reflejo de eso que veían sobre sus cabezas, un reflejo cósmico. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque tenemos textos, textos en pirámides como estos que vemos en esta imagen. Aquí están en detalle. Y aquí hay un himno que está en esos textos que dice, Oh, rey, tú eres esta gran estrella, la compañera de Orión, que atraviesas el cielo con Orión, que navegas en el más allá con Osiris, tú asciendes desde el este... Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tengo que decir que estoy muy, muy orgulloso de este gran novelista, porque conocí a Javier cuando era... todavía muy pequeño. Dice que está muy orgulloso de este novelista, se refiere a mí, porque me conoce desde que era mucho más pequeño. So, I'm still used to speaking to him like a little boy, so... Suele dirigirse a mí como si fuera un chaval. I'm still a little boy. Really? Now, here is a representation of how the Egyptians imagined their god Osiris and Isis, which we have talked about. We know that inside the Great Pyramid are shafts that point to the stars of Isis and Osiris. Sabemos que en la Gran Pirámide existen conductos, canales, que apuntan hacia las estrellas que ellos creían que eran Isis y Osiris en el firmamento. Osiris era la constelación de Orión y Isis era la estrella Sirio. Here is a picture showing the zone, you can see here, of the kingdom of Osiris in the sky. And what the Egyptians used to say is that the kingdom of Osiris in the sky was next to the celestial Nile, which is, of course, the Milky Way. I'm going to go a bit fast here because I want to move. But here are the stars of Orion's belt. Here are the stars of the Great Pyramid of the King's Chamber. And I caused a lot of noise in 1994 by showing that there was a correlation with the pyramids. And that's how I met Javier because he came to interview me. Y así es como conocí a Javier porque vino a entrevistarme. Fui a Londres. Luego lo contamos. No pueden imaginarse lo extraño que fue llegar a esta conclusión, a este descubrimiento. Es raro. ¿Por qué yo? Las estrellas se llevaban allí desde siempre, las pirámides también. ¿Por qué me di cuenta yo? Pero lo más extraño fue la reacción que recibí de los egiptólogos. Pero lo más extraño fue la reacción que recibí de los egiptólogos. Durante un año creí que el cielo se había caído sobre mi cabeza. Pero han pasado 20 años de aquel descubrimiento. Y ahora soy yo el que se cae encima de los egiptólogos. Diciendo esto, quiero anunciaros que pronto habrá un nuevo libro con su colega Robert Schock que revisitará el misterio de Orión, 20 años después. Porque hay mucha más información, evidencia e investigación sobre este particular en estas dos décadas. Ok, vamos a seguir. La teoría presenta esta idea de que los egipcios imaginaron que existía un cielo en la tierra. Este gráfico representa la idea de que Egipto era el cielo en la tierra. Y que las pirámides de Giza representan muy distinto la constelación de Orión, cerca del camino del milky, cerca del Nile. Aquí se ve como las pirámides están representando o imitando las estrellas del cinturón de Orión en la vecindad del Nilo y también de la Vía Láctea. Claro, ahí se ve el reflejo. Aquí vemos como encaja todo. La Vía Láctea con el Nilo, las pirámides con las estrellas. Vemos como todo tiene un sentido. Así que la gran pregunta es, ¿es todo el país, el todo de Egipto, considerado o fue considerado por ellos como un reino del cielo? Ahora la cuestión es, ¿más allá de las pirámides y de la correlación con Orión, ¿es el resto del país también un reflejo del cielo? ¿Es Egipto, por lo tanto, un reino del cielo? Los alejandrinos les gusta bromear. Aquí hay un mapa de Egipto. Es realmente un desierto cruzado por un río. Pero lo que realmente es singular de este río es que fluye de sur a norte. Es uno de los pocos ríos que hacen esto. Estamos viendo un pequeño monumento que está anejo a la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara. Es una extraña caja hecha de piedra. Y dentro hay una estatua del rey. Está inclinada y está dirigida hacia el cielo del norte. Y ahí vemos esos dos pequeños agujeros. Y si nos asomamos a esos agujeros, veremos la estatua del rey, del rey Zoser. Parece que está en una cabina espacial, mirando a las estrellas del norte. La gran cuestión es ¿a qué está mirando? ¿Hacia dónde está mirando el rey? Aquí veis una maqueta de esa pirámide escalonada. Si, está mirando hacia un punto del norte que está a 4 grados 35 grados... Al este. Y inclinado 16 grados y medio. Podemos hacer una X en el cielo. Sabemos que hubo un ritual donde el rey con una sacerdotisa... ...que representaba, que encarnaba a la diosa Seset... ...hacían un ritual para alinear la pirámide. Y a partir de ese ritual, sabemos que miraban hacia unas estrellas del norte... ...que llamamos las estrellas circumpolares. Porque nunca se ponen o amanecen. Siempre están ahí. Y por supuesto, el centro de ese grupo de estrellas es la estrella polar. Aquí está una foto actual de lo que estaban mirando. Estaban mirando en lo que en inglés, no sé si lo llamas en español... ...el carro. Sí. Ahora mirad hacia dónde están apuntando. Esta es una foto actual en la que se ve que estaban apuntando hacia el carro. Ah, fue el carro. Sí, sí, el carro. Está apuntando el carro. Apuntando al carro. No entiendo. Aquí está el carro. Ahí está el carro. Y, en realidad, sabemos ahora, después de la medida, que estaban mirando al estrella inferior del carro. Y ya, después de muchas medidas, muchas mediciones, sabemos que apuntaba a la estrella inferior del carro. Así que el rey está allí, representado para la eternidad, mirando este lugar. Así que el rey está allí, representado para la eternidad, vigilando esa estrella. Estamos seguros, por los dibujos de las constelaciones egipcias, que es el lugar al que estaba mirando el rey. Pero la estrella de la resurrección, para ellos, era la estrella de Isis. Y lo que ha sido descubierto en el libro Código Egipto, fue que, en realidad, el rey estaba usando las estrellas norteamericanas para contar cuándo las estrellas sirias se acuerdan. Y lo que yo he expuesto en uno de mis libros, en el Código Egipto, es que el rey usó esa orientación hacia la estrella inferior del carro... ...para marcar el punto en el que nacería la estrella sirio, la estrella de Isis, la de la resurrección. En otras palabras, todo el complejo de las pirámides, en Egipto, actuaba como una especie de máquina metafísica. Trabajaba con el movimiento del cielo y, de alguna manera, esta conjunción de monumentos y pirámides, en la mente de los antiguos egipcios, causaba una transfiguración. del cuerpo físico del rey... muerto... muerto... a una entidad espiritual y estelar. Había una transmutación, del muerto a la estrella. No importa lo que se haya dicho de las pirámides, esto es ciertamente lo que los antiguos egipcios tenían en la cabeza cuando construyeron las pirámides. Y lo sabemos por sus textos. Así que, yendo a la gran pirámide y su cámara, ¿cuántos de vosotros habéis estado en la gran pirámide? Sí, dice que es diferente entrar en la pirámide como turistas y tomar algunas fotos, aunque no está permitido, pero lo hacemos. Que pasar toda una noche en su interior. O pasar varias noches en su interior. No quiero contar cuántas veces ha estado allí porque sería arrestado la próxima vez que fuera a Egipto. Pero él pasó también una velada en la cámara del rey de la gran pirámide y algo extraño sucedió. Javier me conoce muy bien, sabe que yo me resisto mucho a las cosas demasiado esotéricas. Es un ingeniero. Pero dentro de ese monumento, especialmente si tú has sido iniciado, ¿qué quiero decir con esto? Llevo muchos años estudiando Egipto. Sé cómo estos monumentos funcionan. Y teniendo esta información en la cabeza, y estando en absoluta oscuridad, y aquello es la oscuridad total. Empiezas a tener la sensación de que estás saliendo fuera del cuerpo. Empiezas a salir fuera del cuerpo. Y como no puedes ver nada, empiezas a ver lo que tienes en la cabeza. Y de alguna manera, y esto es muy extraño, me cuesta mucho hablar de ello, empiezas a ser parte de un entorno cósmico. Y te das cuenta en tu cabeza de que ahí fuera está el cielo. Y que has sido privado de toda sensación, excepto de esa impresión. Bueno, puedo deciros que hay días en los que digo no, esto no... No es posible que una transfiguración de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual. Pero al día siguiente no estoy tan seguro. La impresión que tú obtienes de la gente que levantó ese monumento... La impresión que... Dice que le encanta mi acento. Es que realmente tuvieron éxito en lo que pretendían hacer con él. Es demasiado grande. Es demasiado perfecto. Es demasiado misterioso. Nosotros, sí, hemos tenido los mejores ingenieros. Los mejores arquitectos. Su hermano. Lo mejor de lo mejor. Para estudiar estos monumentos. Y todavía no sabemos por qué se diseñó de esta manera. Mi esposa y yo vivimos tres años justo a las afueras de la Gran Pirámide. Y te ocurren cosas muy extrañas después de tres años. Teníamos un balcón que daba a las pirámides y allí desayunábamos. Almorzábamos. Cenábamos. En verano, en invierno. Por tres años. Y después de un tiempo, dejas de verlo. ¿Y saben por qué? Porque te inquieta, te invade. Te molesta, sí. No debería estar ahí. No debería estar ahí. Es demasiado alienígena. Ahí estamos. Dijimos la palabra. Es muy marciano. Vamos a decir. No, no. Marciano no. Muy alienígena. Muy extraño. Muy extraño. Es que yo alien lo... Alien. Es verdad. Es verdad. Estamos a miedo de decir esto. Pero es un monumento extremadamente alienígeno. Es, me cuesta decir esto, pero es un monumento extremadamente extraño. No quiere decir que lo construyeran los marcianos. ¿Qué marcianos, alienes? Es igual. O sea, ¿cuál? Pero sea quien sea quien lo hizo, no sabemos cómo lo hizo. Leéis libros escritos por egiptólogos. Y cuentan cosas que mueven las piedras, hacen rampas, etc. No. Como ingeniero. Y como arquitecto. He hablado con algunos de los grandes ingenieros de infraestructuras de este planeta. Y la verdad es que seguimos sin saber. La gran pregunta es... ¿Por qué está ahí? Y estoy seguro... Y estoy seguro... ...que hay un mensaje. Jean Paul luego os lo contará de una manera abreviada. En español. Mi hermano contará en español cómo la pirámide contiene un código matemático. Pero yo sé, con certeza, que también incluye un diseño astronómico. Y la idea global de este diseño astronómico... ...es señalar a un grupo específico de estrellas. Las tres estrellas del cinturón de Orión. Y lo que es muy extraño... ...es que los textos de las pirámides nos cuentan... ...es que estas estrellas, en estas estrellas, están los orígenes... ...de la raza humana. Y lo que es todavía más extraño... ...es que hasta hoy... ...los astrofísicos saben... ...que cerca de estas estrellas... ...están lo que llaman la guardería de las estrellas. Cada estrella que está en nuestro sistema galáctico... ...en nuestra Vía Láctea... ...nació ahí. Y nuestra estrella... ...el Sol... ...también nació allí. Es un hecho astrofísico. Así que... ...la gran pregunta... ...una vez más es... ...¿cómo los egipcios... ...podían saber esto? Y empiezo a estar cada vez... ...más y más convencido... ...que hay otra vía de conocimiento... ...otra vía para obtener conocimiento. Nuestra ciencia... ...mira hacia afuera. Los antiguos egipcios... ...miraban hacia adentro. Estoy cada vez más convencido... ...de que han encontrado un sistema... ...un método... ...que seguro tiene que ver con la iniciación... ...que les permitió explorar el cosmos interior. Cada uno de ustedes sentados aquí... ...mientras están aquí sentados escuchándome... ...el cosmos... ...está manteniendo vivos. Vuestro cosmos os está manteniendo vivos. Está reparando vuestras células. Está mandando que la sangre circule. Incluso puede crear otro ser humano. El conocimiento completo... ...está dentro... ...vuestro. La gran pregunta es... ...cómo recuperarlo. Esto es por qué... Esa es la razón por la que es imperativo... ...que comprendamos este monumento. Esa es la razón por la que es imperativo... ...que comprendamos este monumento. Porque este monumento es parte de ese conocimiento. Quizás sea demasiado pronto para que comprendamos. Quizás no hemos evolucionado lo suficiente aún. Pero si no lo hacemos... ...las generaciones futuras... ...se reirán de nosotros. Creerán que somos... ...una tumba. Que era sólo una tumba. Que la pirámide era sólo una tumba. Este es el gran drama... ...en el que estamos desde hace 30 años. Hay un grupo de investigadores... ...algunos seguro que los conocen ustedes... ...o espero que los conozcan... ...como él... ...Graham Hancock... ...John Anthony West... ...Robert Shock... ...Colin Andrews... ...Javier Sierra... ...John Paul Bobal. Hemos estado batallando... ...con los egiptólogos... ...porque estamos así de cerca... ...porque la puerta... ...que se encuentra en las pirámides. ¿Recuerdan esas pequeñas... ...puertezuelas... ...que se encontraron en las pirámides? Hace 20 años... ...que se encontraron esas puertezuelas... ...y todavía no sabemos... ...lo que hay detrás... ...así de cerca hemos estado... ...porque la puerta... ...las puertas... ...las dos puertas... ...apuntan exactamente a las estrellas... ...de las que dicen los egipcios que venimos. Hay un nuevo gobierno en Egipto... ...ahora hay un nuevo gobierno en Egipto... ...y estoy encantado de anunciarles... ...que después de 30 años de batalla... ...de pelea... ...primero con... ...Sahi Hawass... ...primero con... ...Sahi Hawass... ...que seguro que lo conocéis... ...¿lo conocéis? Sí... ...con... ...el gorro... ...el sombrero, sí... ...ok... ...él está siendo ahora mismo investigado... ...eh... ...imputado judicialmente, sí... ...estamos intentando poner... ...estamos intentando poner... ...crear un nuevo equipo... ...con Robert Shock... ...con el geólogo... ...para tratar de convencer... ...a las autoridades egipcias... ...de que ya ha llegado la hora... ...de abrir estas puertas... ...que apunta a la estrella Sirio... ...ahora voy a dejar hablar a mi hermano... ...pero que sepan que detrás de la puerta... ...que apunta hacia la estrella Sirio... ...se han encontrado... ...tres inscripciones... ...estas tres inscripciones... ...ahora os lo contará mi hermano... ...completamente... 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 ...lo que esperamos encontrar... ...detrás de esas portezuelas... ...hay tres números... ...he hablado bastante... ...muchas gracias... ...he hablado bastante... ...muchas gracias... ...ahora se toca a la puerta... ...jampol Bobal... ...hermano de Robert Bobal... ...arquitecto... ...nos conocimos hace muchos años... ...en Torremolinos... ...en Bálaga... ...desde entonces somos amigos... ...amigos, amigos... ...amigos... ...y bueno... ...me encanta poder... ...darle la bienvenida a este congreso... ...y que nos cuente... ...el punto de suspense... ...en el que nos ha dejado Robert... ...muchas gracias... ...y habla español... ...no hablaré tanto que mi hermano... ...un poquito más cortito... ...y intentaré explicarles... ...que detrás de todas estas... ...teorías que hay... ...que soy parte de él... ...de estas teorías... ...de todos estos movimientos... ...como se dice... ...yo soy arquitecto... ...yo veo el problema de otro punto de vista... ...siempre la gente me pregunta... ...cómo se hicieron... ...entonces para mí... ...cómo se hicieron... ...claro que tengo... ...una importancia vital... ...pero... ...a mí lo que me interesa es cómo... ...lo principio del proyecto... ...cómo se puede... ...comparisonar todas estas palabras... ...todas estas teorías... ...y construir este monumento... ...Roberto, mi hermano... ...acaba de decir que detrás de la puerta... ...del Canal Sur de la Cámara del Rey... ...se encontró... ...un graffiti... ...que ha sido traducido... ...por un matemático italiano... ...en tres números... ...serían el 1... ...el 20... ...y el 100... ...entonces eso me dio una pista... ...todo el mundo decía que era la distancia... ...entre la Cámara del Rey... ...el exterior, etcétera, etcétera... ...pero en realidad estos tres números... ...representan... ...el 11 al cuadrado... ...que es decir... ...11 por 11 son 121... ...y ahí me lancé... ...a mirar... ...de punto de vista arquitectónico... ...no... ...sola arquitectónico... ...cómo este... ...número podía integrarse... ...dentro del diseño... ...o el proyecto, si queréis... ...de la Gran Pirámide... ...entonces he hecho muchos estudios... ...como ya lo sabéis... ...estoy dentro de una oficina mía... ...entro de eso... ...y me di cuenta... ...que estas proporciones... ...se repiten... ...mucho... ...muchas veces... ...en la Pirámide... ...en su construcción... ...en su diseño... ...en su... ...tiempo de vista arquitectónico... ...están... ...ligadas, si quiere... ...usted... ...con una transmisión de... ...de inteligencia... ...universal... ...yo la voy a llamar... ...inteligencia universal... ...que es decir que... ...no sirve decir... ...tiene 51 grados... ...51 minutos... ...etcétera... ...sino... ...hay que hablar de... ...relaciones entre números... ...entre cantidades... ...y tenemos dos cosas... ...que son... ...indiscutibles... ...que son... ...la parte horizontal... ...y la parte vertical... ...entonces si yo quiero transmitir... ...información... ...a través del tiempo... ...no puedo hablar de... ...ángulos... ...o de... ...de grados... ...porque la gente no va a entenderlo... ...la próxima generación no va a entenderlo... ...pero sí que le puedo decir... ...si vamos horizontalmente... ...11... ...lo que sea... ...metros... ...centímetros... ...inchos... ...kilómetros... ...lo que quiera... ...y subo 14... ...entonces la pendiente de este... ...me va a dar... ...la pendiente de la pirámide... ...bueno... ...esta proporción... ...se repite... ...muchas veces en la pirámide... ...no soy el primero que la ha descubierto... ...pero creo... ...soy el primero que ha hecho una relación... ...entre lo que se encontró... ...detrás de la puerta... ...y la puerta... ...ahora... ...en punto de vista arquitectoica... ...un arquitecto... ...tiene que recibir... ...varios... ...informaciones... ...como usted habrá hecho... ...casas... ...o habrá entendido... ...el proyecto es lo que a mí me interesa... ...quiere decir... ...que este proyecto... ...no es la... ...el fruto... ...de una persona sola... ...hace... ...entonces... ...es el conjunto... ...de muchas... ...muchas... ...tecnologías... ...que el arquitecto... ...el diseñador... ...se quiere en este caso... ...pudo poner... ...juntamente... ...y ha cumplido... ...lo que Roberto... ...mi hermano dice... ...de esta iniciación... ...ha construido este monumento... ...en relación... ...de lo que tenía que ser... ...al final... ...este monumento... ...también... ...no es... ...único en sí... ...quiere decir que... ...hay tres pirámides... ...sobre el plató de Gize... ...y... ...hay una cosa... ...muy extraña... ...que... ...para transmitir... ...unos números... ...hay que transmitir... ...como ha puesto aquí en el papel... ...nuestro amigo Javier... ...números primos... ...quiere decir... ...son números que pueden ser... ...divididos sólo para sí mismos... ...y para uno... ...quiere decir... ...el dos... ...el tres... ...el cinco... ...el siete... ...el once... ...etc... ...bueno... ...dentro de... ...la planificación... ...del plató de Gize... ...estos números... ...están incluidos... ...no voy a ir en detalle aquí... ...porque es una cosa... ...muy complicada... ...matemáticamente... ...pero estos números... ...existen... ...quiere decir que... ...el señor... ...los señores... ...que han promovido... ...este proyecto... ...han tenido en cuenta... ...dos cosas... ...números primos... ...primos se dice... ...números primos... ...que son... ...números en... ...casi casi... ...internacionales... ...vamos a decir que... ...cosmico... ...cosmo... 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 ...y... ...las proporciones... ...también son... ...cósmicas... ...que es decir... ...son universales... ...y dentro de ese monumento... ...yo estoy convencido... ...con la planificación... ...del plató de Giza... ...entera... ...que es la gran pirámide... ...la mediana y la pequeña... ...están... ...hacen parte... ...de esta numerología... ...y creo que hay un mensaje... ...que sólo... ...mi pura... ...intención... ...se puede resolver... ...matemáticamente... ...y no creo que se puede... ...transmitir... ...información... ...a través de tiempo... ...o de décadas... ...o de milenios... ...sin pasar por las matemáticas... ...o de geometría... ...todo esto... ...yo creo que... ...una de las razones... ...que no hay nada... ...escrito... ...en las pirámides... ...o de las cámaras... ...que ya estaba hablando... ...mi amigo Javier... ...de la cana de Rey... ...es justamente eso... ...porque si había... ...inscripciones... ...se habría podido interpretar... ...de distintas maneras... ...en tanto... ...que los números primos... ...las proporciones... ...que no voy a entrar en detalle... ...son universales... ...y creo que... ...es el camino... ...que ellos... ...quien sea... ...querían llevarnos... ...entonces... ...del todo... ...Roberto ha explicado... ...de ese estreno... ...Javier de la Cámara de Rey... ...etcétera... ...pero hay una cosa... ...fundamental... ...que no podemos... ...escapar... ...es decir que alguien... ...la planeó... ...y alguien... ...de ejecutó... ...seguramente habrá... ...muchas preguntas... ...como se ejecutó... ...etcétera... ...que después lo veremos... ...entonces... ...yo estoy convencido... ...que este proyecto... ...esa base matemática... ...geométrica... ...incluye dos cosas... ...relaciones de números... ...y números primos... ...que son... ...números que... ...no sé si usted lo sabe... ...pero... ...son números que se pueden transmitir... ...y que otra... ...cultura... ...o otro... ...puede entender... ...¿ok?... ...que son números... ...que no son divisibles por otro... ...aparte del suelo... ...y creo que el plató de Gize... ...es así... ...quiere decir... ...lo de las estrellas... ...es una parte del todo... ...y el todo... ...no lo sabemos todavía... ...yo no sé tampoco... ...pero estoy convencido... ...que las matemáticas... ...la geometría... ...la astronomía... ...y las estrellas... ...hacen parte del todo... ...no tenemos todo... ...y creo que no voy a entrar... ...en muchos detalles... ...después habrá muchas preguntas... ...seguramente... ...entonces voy a dejar... ...la palabra otra vez... ...a mi amigo Javier... ...a mi amigo Javier... ...a mi amigo Javier... ...perdón... ...me he olvidado de algo... ...acabo de ponerme en un escrito... ...la proporción en donde... ...estamos hablando... ...que es el 11-14... ...es una proporción... ...lo que llamo yo... ...universal... ...quiere decir que... ...se dividimos... ...la base de este triángulo... ...con la hipotenusa... ...dentro la hipotenusa... ...nos da... ...lo que un señor... ...me ha dicho aquí... ...hace poco tiempo... ...el 1,618... ...que es un... ...un número... ...casi que entra... ...en toda la nación... ...ahora... ...aparte de eso... ...este triángulo... ...también nos da pi... ...que son una constante... ...universal... ...es decir pi es... ...no cambia... ...es una circunferencia... ...dividido por un diámetro... ...que nos da un número... ...que nosotros llamamos número... ...pero en realidad no es un número... ...es una proporción... ...es un 3,142... ...etc... ...proporción... ...es igual... ...si hablamos de centímetros... ...kilómetros... ...yardas... ...inches... ...lo que quieras... ...siempre es una proporción... ...nosotros lo llamamos... ...3,14... ...un número... ...no es un número... ...es una proporción... ...y la construcción... ...de este monumento... ...con otros dos monumentos... ...incluso la Esfinge... ...hace parte... ...no he llegado al final de mi... ...de mi investigación... ...pero creo que están en buen camino... ...y gracias a Dios... ...no tengo la misma... ...punta de vista... ...que Roberto... ...mi hermano... ...entonces no nos... ...no hacemos un clash... ...entre nosotros... ...sino yo voy de una parte... ...y él va de la otra... ...y... ...las discusiones... ...entre ambos... ...las discusiones... ...entre nosotros... ...es muy fuerte... ...algunas veces... ...pero... ...coincidimos que... ...él tiene su parte... ...que yo respecto... ...y aquí no... ...y mi parte... ...que es una parte... ...técnica... ...puramente técnica... ...uno mira las matemáticas... ...el otro la astronomía... ...Roberto... ...puedes decir... ...ya no serás... ...no, no... ...no creo que es... ...tú puedas decir... ...¿Recuerdan... ...en la película... ...Contact?... ...¿Recuerdan que se recibió... ...un mensaje... ...de las estrellas?... ¿Cómo supieron que era un mensaje inteligente? Porque oyeron blip, blip, blip. Y luego blip, 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 blip siete veces. Y luego blip, 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 blip once veces. Si nosotros oímos desde aquí algo que nos viene del cosmos, que son series de números primos. Entonces sabes seguro que viene de una civilización inteligente. Es la lengua universal. La lengua franca. Nosotros tenemos esto en Giza. Nos enseñan estrellas y nos enseñan números primos. Y nos están diciendo realmente que hay un mensaje. Seguro. No hay conflicto entre astronomía y matemáticas. Necesitas astronomía y matemáticas. Y números primos de matemáticas. Para mandar, para enviar un mensaje como este. Ahora debemos saber de dónde viene ese mensaje. Y si es inteligente, claro. Giza es un mensaje inteligente. No sabemos aún cómo leerlo con propiedad. Pero por lo menos sabemos que es un mensaje. Gracias. Gracias. Gracias a Maricar y a sus muñecos. Es una broma amistosa. Ahora, cualquier herramienta que queráis hacerles. Frank, estos señores tienen que una pregunta. Solo empezar. Luego os lo pasaré. Tenemos un poco más de tiempo de normal ya que vamos a juntar a las dos competencias casi seguidas. Y luego Javier para libertad. Bueno, ante todo, en la hora de hablar con Javier, estáis hablando obviamente de un mensaje. De una especie de mensaje, una botella en el tiempo. Y a mí me gustaría saber quién dejó ese mensaje. Porque, de acuerdo a la cronología oficial, no encajaría el conocimiento que hay en esa grande con los conocimientos propios de hace cuatro meses. En consecuencia, ¿quién dejó ese mensaje? ¿A quién me quiere preguntar? Cualquiera. Bueno, no creo que sabemos exactamente quién nos dejó este mensaje. Lo que sabemos, como Roberto ha dicho, que es un mensaje inteligente incorporado dentro del diseño o la planificación de este plató de Guise. Es decir, que sabemos que es un mensaje inteligente. La verdad es que yo, por lo menos, no sé de dónde viene. Lo que puedo... Pero no de los egipcios. Yo creo que no. Pero no tengo pruebas. Es decir, que puede ser que los egipcios la han heredado. Si quieres, pero seguramente la época donde se hizo este proyecto, o por lo menos se dice que se hizo este proyecto hace 2.500 años antes de Cristo, no corresponde al contexto de la época. Entonces, no quiere decir que viene de ahí. Quiere decir que puede ser que viene de aquí. Por algún catástrofe natural, esta civilización ha desaparecido. Pero el conocimiento se quedó, pero el conocimiento se quedó. Y a través del tiempo, este conocimiento ha sido podido transmitir. Y a través del tiempo, este conocimiento se quedó, pero el conocimiento se quedó, pero el conocimiento se quedó, pero el conocimiento se quedó. Y a través del conocimiento se quedó, pero el conocimiento se quedó, pero el conocimiento se quedó, pero el conocimiento se quedó. Y a través del conocimiento se quedó, pero el 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 conoc Creo que ya es la hora de que todos lo admitamos. Algo ocurrió en este planeta. Doscientos mil años atrás. Cambiando a una criatura homínida en el Homo sapiens. ¿Cuánto tardaremos en darnos cuenta de que somos estudiantes? Sí, sí, lo somos. Our urge, our urge is to go to the start. Nuestro estilo es ir a las estrellas, retornar. It is built in us. Está en nosotros, está esculpido en nosotros. Estamos en la montaña. Que el abrazo humano, el aire de tu mano, va a ir en esta dirección. Así que para responder a tu pregunta, a esa gente que nos dejó el mensaje en la iglesia, quienquiera que fuese, los sabían esto. Quisieron que nosotros lo recordamos. ¿Más preguntas? Yo voy a estirar, pero no me levantéis las manos, que me lo digo yo, obviamente. Hola. Quería preguntar si existen galerías subterráneas debajo de la gran pirámide y debajo de las cintes y si están conectadas entre ellas y qué sabe sobre esto. También preguntaba un poco en esa línea, porque me trató de vista, además, ¿te oí bien? Está direita. Gracias. 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 Cuando nosotros analizamos en profundidad la meseta de Giza, la Esfinge y las pirámides forman un plan único, unificado, que representa una porción del cielo. En Leo, que contiene la constelación de Orión y de León, tal y como estaban en el 10.500 a.C. Esto no es una ocurrencia. Ha sido muy estudiado, muy bien estudiado astronómicamente. Pero el punto central de este diseño es mostrarnos en el cielo un punto debajo de la Esfinge, que el mensaje traduciría como este es el punto del origen. Los egipcios, quizás como ustedes ya saben, llamaban a esto Tep-Tep el primer tiempo. Esto es cuando los mitos dicen que Dios estrella llegó a este lugar. Dos cosas peculiares sobre esta cuestión. Una procede de una exploración de radar de suelo de 1995, que indicó que efectivamente existe un habitáculo bajo la Esfinge. Y la otra es más mística y sorprende que yo no haya hablado de ello. Es un hombre llamado Edgar Cayce, que dijo en 1932, antes de que supiéramos nada de nada de este asunto, que existe una cámara debajo de la Esfinge, colocada allí en el 10.500 y quitó esta fecha antes de él. Él sabía lo que nosotros hemos descubierto con la ciencia, sabía con su vivencia lo que nosotros hemos descubierto con la ciencia. Pero vivimos en esta sociedad científica que rechaza considerar el conocimiento interior y lo que es todavía peor. Nos reímos de la gente que tiene esta habilidad. Nos reímos de la gente que tiene esta habilidad. Todo lo que puedo deciros, después de 30 años estudiando este lugar, estoy convencido de que la gente que diseñó este entorno de Yipa, encontró la vía de recuperar ese conocimiento. Y estoy seguro de que todos ustedes, todos nosotros, tenemos la capacidad también de recuperar ese conocimiento. Creo que nos estamos moviendo, desplazando hacia un nuevo paradigma. Estamos cansados de tanta ciencia. La ciencia es muy útil, muy práctica para tener computadoras, smartphones, etc. Pero nos mantiene lejos, nos separa, nos distancia de esa habilidad interior. Es otro conocimiento. Somos criaturas mágicas. Somos capaces de mucho más de lo que estamos hablando. Cada uno. Cada uno de nosotros. Para mí esto es lo que representa la miseta de Yipa. Es uno de esos lugares únicos en el mundo que ha sobrevivido y que todavía está aquí. Con suficiente entidad como para que lo podamos descifrar. Esa es la razón por la que es tan importante. No es una cuestión de solo escribir libros y contar historias. Es porque está ahí para responder a las preguntas fundamentales que tenemos que responder en este planeta. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos después de morir? ¿Tenemos aquí otra pregunta? Hola, me gustaría saber qué nos podría decir. Porque tengo entendido que en la pirámide de Keops existe un sello o un cartucho del faraón de Keops. Tengo entendido que fue justamente este que ha raspado tres supuestos arqueólogos alemanes que terminaron no siendo arqueólogos alemanes y que ahora están en un pleito judicial. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco qué tan auténtico es el cartucho y si esa sola prueba de por sí, ahí está. Si esa sola prueba de por sí valide que toda la pirámide haya pertenecido a la pirámide. Y luego, si nos pueden contar brevemente la historia que ha quedado de los trozos alemanes y la investigación que ellos realizaron. Muchas gracias. Mi esposa no le va a gustar. Porque durante el último año he estado hablando todos los días sobre esos alemanes. Por ejemplo, uno de los grandes misterios de la pirámide de Keops, de la gran pirámide, es que no contiene una sola inscripción. Como ha dicho antes Jean Paul, ha hablado otro idioma, en lenguaje matemático, pero no en letras. Pero, pero... Pero... No sé si me entiendo. 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 Ok. Mi esposa... Va a mostrarlo muy rápidamente. No sé si me entiendo. No sé si me entiendo. No sé si me entiendo. Sobre la cámara del rey de la gran pirámide hay otras cinco cámaras, que se llaman cámaras del rey. Nadie supo de su existencia hasta 1837. Estaban completamente selladas. Y en 1837 un explorador británico usó dinamita y encontró el hueco para entrar en las pirámides. Hay muchos misterios en torno a estas cinco cámaras de descarga. De hecho yo creo que son uno de los grandes misterios de la gran pirámide. Y mi hermano seguro que está de acuerdo con esto. Es una construcción loca. El pecho de la cámara del rey está hecho de grandes losas de gran pirámide. Cada losa 1.17 metros. Y cada losa pesa 70 toneladas. Y todas ellas fueron traídas de 600 kilómetros, más de 600 kilómetros de distancia desde Aswan. Nueve de ellas forman el techo de la cámara del rey de la gran pirámide. Pero esto no es todo. Trajeron otras cuarenta para hacer el techo de las otras camas que iban a ser invisibles. Desde un punto de vista de ingeniería es algo completamente absurdo. No entendemos por qué hicieron eso. ¿Por qué tuvieron que hacer este enorme, tremendo explorador? No sé si os dais cuenta de lo que significan 70 toneladas. Si cogéis 100 coches familiares normales y los aplastáis y los juntáis en un solo bloque de hierro, esos son 70 toneladas. Hay 43 de estas losas en la pirámide. Encontraron un jeroblín. En la última de las cámaras encontraron ese cartucho, como dice Martín, ese que está aquí. Hay cuatro signos aquí. Y dice los compañeros de Jufu. Hay unos signos que traducidos significan los compañeros de, y ahí está el cartucho, Jufu, que es el nombre de Keos. Y esta para los egiptólogos es la prueba, no hay otra, de que la gran pirámide fue construida por el faraón Keos. Pero se ha puesto en duda de que podría haber sido una falsificación. Y estos alemanes, por los que preguntas, querían comprobarlo, querían demostrarlo en un sentido verdadero. Es verdad que ellos hicieron algo para lo que no tenían permiso por parte de las autoridades egipcias. Esto fue descubierto en 1837. Ni un solo egiptólogo desde 1837 ha tenido la imaginación de hacer esa misma comprobación que quisieron hacer los alemanes. Es como el caso del asunto de la puerta. Es como el caso del asunto de la puerta. Y también en ese caso tuvieron que pasar muchos años, desde 1872 a 1993, para que otro alemán hiciera el robot con el que descubrimos las cortezuelas. Y hemos estado esperando 20 años para que se abran esas cortezuelas, ahora. Así que yo no maldigo a estos expertos que han raspado los cartuchos, estos alemanes. Javier, disculpa, deberíamos tender la última pregunta, porque estamos viendo muchísimo de cierto. Tomaron muestras, las analizaron, las han comprobado y... Y dice que no va a costaros el resultado porque tenemos que terminarlo. Tenemos una siguiente pregunta, pero deberíamos hablar más rápido porque... ¿Tienes que hablar de ellos? ¿Tienes que hablar de ellos? ¿Tienes que hablar de ellos? Sí, por favor. ¿Quieres saber? Sí. Sí, sí, doctor. Sí. 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 Va a tener que hablar un poco en acertijo. Sí. 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 Porque ellos tienen el honor, el gran privilegio de publicar lo que tienen. Pero pueden más o menos sugerir que lo que han encontrado, no deberían estar. Lleva miles de años enterrado. Un misterio. Un secreto Un umbral Hacia el futuro ¿Dónde lo has encontrado? Nunca he visto nada parecido Un hombre descifrará el código y abrirá la puerta Y debería poner Stargate Lo teníamos delante de nuestras naces El otro indicará el camino ¿Por qué has venido? He venido por si tenéis éxito Jackson ha identificado el séptimo símbolo Copia de seguridad Energía conectada ¿Qué es eso? Es la puerta a las estrellas Hemos abierto una puerta a un mundo del que no sabemos nada El rayo se ha bloqueado en algún punto de la galaxia Kalia Se encuentra fuera del universo que conocemos Ahora le toca a usted Estaban preparados para el peligro Comenzar evacuación final Esperaban lo desconocido Sistema de estabilización Iniciando secuencia de puesta en marcha Pero no podían imaginarse Esto Es impresionante Quédese y dispare contra lo que baje por esa rampa Su trabajo consiste en devolvernos a casa ¿Puede hacerlo o no? Y no puedo ¿Qué demonios pasa? Mis órdenes eran muy simples Buscar indicios de peligro inminente Bien, yo lo he encontrado No funcionará sin el séptimo símbolo ¡No! Tenemos que abandonar el campamento Tiene siete minutos Ahora, el descubrimiento más increíble de nuestra era ¡Jarson! Espéreme Está a punto de convertirse en una aventura más extraordinaria de todos los tiempos Abre tus oídos Se escuchan sonidos extraños Susurros del más allá invaden tu radio La historia y el enigma Se abren paso a través de las ondas Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía Únete a nosotros, amante de lo desconocido Voces del misterio Tu voz Nuestro siguiente tema También apasionante, misterioso y relacionado con la antigüedad El mapa de Piri Reis Tal vez con una visión diferente El Google Earth de hace millones de años ¿Quién sabe? Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias Y hoy nos vamos a embarcar en una exploración Que yo creo que nos va a dejar muy sorprendidos Por todo lo que hay detrás de todo este entramado Y que necesariamente lo lleva a uno a pensar Que definitivamente Si antes de lo que conocemos como historia Tuvo que haber una civilización muy superior Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos Para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades Alrededor de una buena taza de café Los invito a que se suscriban en mi canal de Youtube Que es Néstor Armando Alzate Y lógico, ese es mi canal oficial Denle me gusta Activen la campanita para recibir notificaciones Pues bien Les decía que necesariamente tiene uno que llegar a esa conclusión Después de escuchar lo que les voy a contar Resulta que Recordarán ustedes que en programas De hace ya algún tiempo que hice Hablé de que Colón Cuando llegó a América Era porque ya estaba lo suficientemente dateado Para saber Hacia dónde venía Que tenía dos bitácoras Una que era la que compartía Con sus compañeros Y otra que era la que él llevaba de manera secreta Y en la que consignaba realmente Cuál había sido el recorrido del día Y cuál era la ruta precisa Para llegar a donde él se proponía Que era ni más ni menos La India Él quería llegar a la India Para poder llevar especias A Europa A sabiendas de que no podía pasar por encima Por el Bósforo Porque era territorio otomano Entonces tenía que buscar otro camino Eso lo conté suficientemente Y que él tenía unos mapas especiales En los que prácticamente Tenía toda la información que necesitaba Para poder cubrir todos esos recorridos Eso obviamente que nos estaba indicando Que él de antemano De antemano Mucho tiempo antes Ya sabía de qué se trataba De hecho Inclusive Recordarán que les conté Que tal vez el Papa Inocencio VIII En cuya tumba dice Que a él se debe el descubrimiento de América Era italiano Y era Si no estoy mal Genovés Como Colón Y Al parecer Habían compartido este conocimiento Y el Papa ya sabía Ya sabía Que existía otra tierra Allén de los mares Y Colón a su vez Traía información Entonces Casi que Se podría afirmar Ya hay muchas tendencias Que indican Que eso fue cierto Que Cristóbal Colón Ya había venido Antes a América Por allá en 1484 Pero todo eso Gracias a unos mapas Que él tenía Y que había logrado O había obtenido Mejor En sus travesías anteriores Porque recordemos Aunque La historia de Colón Su pasado Es relativamente oscuro Se asume Que él también Fue pirata Fue comerciante Y fue pirata Por allá Por las islas De Cabo Verde Por la Esa viene a ser La costa occidental De De África Cabo Verde Santo Tomás Madeira Él había estado Por allá En función de comerciar Con especias Y con otras cosas Que iba y traía Y por lo tanto Al conocer todo esto Tuvo contacto Inclusive Con muchos De los grandes cartógrafos De la Edad Media Que prácticamente Todos eran De origen musulmán Hay muchos Que eran de origen musulmán Pues bien Él con estos mapas Pudo llegar A América Sin tener La zozobra De saber Que iba Hacia un territorio Desconocido Y resulta que Después de De sus viajes Como en el tercero Cuarto viaje Uno de sus marineros Cayó en manos De Digamos Lo de la flota turca Y en su poder Encontraron Un mapa Muy especial Que Él El que Llevaba el mapa Indicó que Pertenecía a Colón Pues este mapa Al parecer Sirvió también Como de fuente O de guía Para otros mapas Que vinieron posteriormente Y para descubrir rutas Que hasta ese momento No se conocían Uno de esos mapas Se asume Que fue también visto Por un personaje Que es El eje central De la narración De hoy Un personaje Que se llamaba Piri Reis Piri Reis Era un almirante turco Había sido corsario Había sido corsario Bueno Más que corsario Había sido pirata Comerciante Estuvo al servicio Pues del sustan Selim Que creo que fue El que lo envió Y luego al servicio De Soliman El Magnífico Mucho después Lo cierto es Que él En 1513 Este Piri Reis Publicó Un libro Llamado Varille Varille Significa Más o menos Los viajes Algo así parecido Y en ese libro Él consignaba Una serie de mapas Que De acuerdo Con lo que Él describe Eran mapas Que él había Recibido Desde antiguo Desde mucho tiempo Antes Y que Todos esos mapas Empezó a estudiarlos Y llegó un momento En que pudo Dicen que Dice él mismo Que más de 20 mapas Que él mismo Pudo rearmar Un mapa completo Y ese mapa completo Tiene la particularidad Y es ahí Donde está Lo extraordinario Es que En ese mapa Aparecen Las costas Particularmente Bueno Las del Las del viejo mundo Pues no tenía Ningún sentido Se conocía Perfectamente El Mediterráneo Se conocía El norte de África Parte de la De la costa occidental De África Para esa época Pues ya más o menos Se navegaba Al cabotaje Es decir Se Se iba Con tierra A la vista Bordeando las costas En este caso De África Pero Lo interesante De todo Es que En ese mapa Aparecían Los perfiles Y prácticamente Todas Todas Las características Del continente Americano Obviamente Que en aquella época Ya también Se tenían Algunas Nociones De cómo Era la costa Norte De Norteamérica La parte superior Donde está Groenlandia Donde está Terranova Ya más o menos Se conocía Y obviamente Que se sabía Ciencia cierta Que por allí Que por allí Habían pasado Los vikingos A finales Del primer Milenio Terminando El primer Milenio Desde el 800 Desde el 900 Habían estado Por ahí Inclusive Ellos Bautizaron Una parte De este Territorio Como Vinlandia Apuntando Este nombre Al hecho De que Allí Se cultivaba El vino Pues que era Una tierra De vino Y miel O sea Una tierra Próspera Por lo tanto Este Aunque ya Se conocía No era Es decir Se sabía De su existencia Pero no se Conocía Ciencia cierta Realmente De que se Trataba Pero Lo que era Ese perfil El perfil Del Atlántico De Norteamérica Bajando Por todo Ese Por todo Ese perfil Cruzando A Centroamérica Y continuando Hacia el sur De América No se sabía Pues Prácticamente Habían transcurrido Que 20 años De descubrimiento De América Por lo tanto Todavía No se habían Adelantado Unas Incursiones Que fueran Lo suficientemente Sólidas Con cartógrafos A bordo Que pudieran Hacer el perfil Y más o menos Delinear La geografía O la orografía De ese territorio Que iba Desde arriba Desde prácticamente La parte norte De Norteamérica Hasta el sur Hasta el tierra de fuego Y más allá Pues En este Mapa De Pires Reyes Aparece justamente Todo ese perfil De la parte De la parte En este caso Oriental De América Inclusive Aparece Ya hay una equivocación En él Parece que tuvo Una confusión Aparecen dos veces El Amazonas Uno en el delta Que suficientemente Conocemos Pero Y otro que luego Se identificó Como el delta Del río Pará Lo cierto es que Aparece pues Todo ese perfil Muy Muy fiel A la realidad Cuando todavía En 1513 Apenas se descubrió El océano pacífico Por parte De Vasco Núñez De Balboa Y ya este Estaba hablando Del perfil Del otro lado Que iba hasta Tierra de fuego Y más allá De tierra de fuego Y ya les hablaré De eso también Pues entonces Todo ese perfil Decían De dónde sacó esto Del mapa De Cristóbal Colón De los otros mapas Que consultó El de Oronteus Finius El de Toscanelli Y de otros tantos Cartógrafos Muy célebres De la época Que a su vez Habían tomado Puntos de referencia De la cartografía De la edad media Que a su vez Se remitía Mucho más atrás E inclusive Se habla De la época De los fenicios Que fueron los primeros Grandes navegantes Y que por ende Tenían que haber Perfilado Los continentes O las tierras A las que llegaban Pues bien Esto Obviamente Que los puso A pensar Y hay un personaje Muy especial Que es Charlotte Hapgood Que Se dedicó A estudiar Todos estos Mapas antiguos Y resulta Que este mapa De Piri Reis En 1956 El mapa De Piri Reis Se desapareció Pero en 1929 Apareció en el museo De Tukkapi En Estambul Y en 1956 No sé Un oficial turco Le dio por enviar Una copia De ese De ese mapa A Una entidad De los Estados Unidos En donde estaba El capitán Arlington Mallory Este capitán Arlington Mallory Es Oseanógrafo Ha sido O fue Antropólogo Además Criptógrafo Es decir Que estudiaba Pues todos estos Documentos Y particularmente Su gran Hobby Era estudiar Los mapas antiguos Pues se dedicó A estudiarlos Este Mallory Con la ayuda De Hapgood Y empezaron A tratar De armar Como ese Rompecabezas Y se encontraron Entonces Que este mapa No solamente Tenía ese perfil Que digo De la parte oriental De América Iba hasta abajo Sino que además Continuaba Y decían Pero por qué Puede continuar Hacia abajo Esto no tiene sentido Sin embargo Hapgood Y Mallory Llegaron A la conclusión De que ese territorio Que aparece más abajo De Tierra de Fuego Era ni más Ni menos Que la Antártica O la Antártida Que llaman Decían Pero No podían Como Como Ubicarla muy bien Porque no tenían Puntos de referencia Entendiendo que la Antártida Está cubierta de hielos Desde hace Miles de años Algunos calculan Que más o menos Más de 4.000 años Unos 4.000 años Y que hace más o menos Unos 4.000 años Sucedió que Que el hielo Avasalló Todo ese continente Lo tapó Algunos Inclusive Llegan a remontar Que Que es más antigua Es más antigua Es más antigua Esa glaciación Que tapó Prácticamente Todo ese continente Y resulta Que ellos En el año geofísico De 1958 Con unos aparatos Especiales Pudieron Determinar Más o menos La orografía De ese continente Es decir El perfil Cómo era ese continente Y resulta Que en este En este mapa De Piri Reis Después de hacer Muchos estudios Y confrontar Datos que tenían Llegaron a la conclusión De que era La Antártida Pero cuando La Antártida Estaba libre De hielos Es decir Antes de que La glaciación Avasallara Todo ese continente Y sostienen Que hay Dos porciones Que más o menos Parecen unas bahías En la tierra De la De la reina Maud O Maud Y que Son exactamente De acuerdo Con lo que Los instrumentos Modernos indican Son exactamente Las mismas Que estaban Descritas En este mapa De Piri Reis Bueno y entonces Como pudieron Haber hecho Ese mapa Sabiendo Que la Antártida Está cubierta De hielo A ciencia cierta Desde hace más De cuatro mil años A ciencia cierta Y que además De eso Por la tectónica De placas Esa Esa masa De tierra Estaba Cuatro mil Kilómetros Más al norte Y que por el Desplazamiento De la tectónica De placas Y por el peso De hielo Y todas esas cosas Se fue desplazando Hasta el emplazamiento Que hoy tiene Eso indicaría Que llega un momento En que ese mapa Da la sensación De que En la punta sur De Sudamérica Y En este caso La Antártida Prácticamente Están unidas Eso porque Tan extraño Siguieron estudiando Y encontraron Que prácticamente Esta Antártida Que hay ahí Está Completa Y es Simple y llanamente El continente Helado Sin hielo Cuando Supuestamente Era todavía Una tierra De un clima Relativamente Templado Y en la que Pudo O la que Pudo albergar Una civilización Y si Y si una civilización En aquella época Necesariamente Uno tiene que Evocar De nuevo La omnipresente Atlántida Y lo decimos Porque justamente De ahí Surgió la teoría De que La Atlántida De ahí Y la cuestión Va más allá Porque Resulta que Este mapa Que muestra Esa Antártida Sin hielos Cuando Se estudia Bien Resulta que Ese mapa Tiene Otros Mucho Más Viejos O añejos O mantiguos Que el mismo Mapa de Piri Reis Hapgood Y este Mallory Y otros Tantos Estudiosos Afirman Entonces Que este Conocimiento Pudo haber Llegado A las manos De Piri Reis Y a todos Estos cartógrafos De la edad media A toda esta gente Que levantaban Planos Planos marinos Pues es decir Lo que llaman Los mapas Portulanos Es decir Que son mapas Marinos De los cuales Dependían la vida De los marineros Y por lo tanto Una equivocación Por pequeña que fuera Era la diferencia Entre la vida Y la muerte Y se llaman Portulanos Porque hablan De puerto a puerto Se llaman así De puerto a puerto Portulanos Entonces Esos mapas Tenían Prácticamente Todas las indicaciones De los mares Sus magíos Sus corrientes Las islas Que aparecían En determinadas partes Y todo eso lo consigna Piri Reis En su mapa Que aparece En Estambul En 1929 Que está inclusive Pintado sobre una piel De cabra Muy flexible Que todavía Conserva parte De sus colores Originales Aunque El original De este mapa Nunca más se volvió a ver Se sabe que está guardado En top copy Y lo que se ha visto Lo que fue enviado A Estados Unidos Y que orgullosamente Está en las embajadas De Turquía En muchas partes Aparece ese mapa Son simplemente Copias de aquel Pero ese mapa A su vez es copias De otros Muchos más antiguos Como decíamos El mismo acepta Que tomó eso De 20 mapas Y fue reconstruyendo Para tratar de darle La forma Que posteriormente Nos mostró A la humanidad Pero entonces Al tratar de comprender De cuál es el origen Se van remontando Hacia atrás Y hacia atrás Y hacia atrás Y resulta que Todo parece indicar Que Que surgió Fue por los lados De Alejandría En la biblioteca De Alejandría Es decir De la época De Alejandro Magno Fue la cuestión Y que a su vez Llegó ahí Porque pudo venir Vía Egipto Pudo haber llegado Por Egipto Y por Egipto Llegó a recalar ahí Y de ahí Fue esparciéndose Y los tuvieron Los fenicios Y ese mapa O estos mapas Regularmente todos Estoy hablando De Toscanelli Estoy hablando De Oranteus Finius Y de otros tantos Cartógrafos Importantísimos Resulta que Todos parece Que bebieron De un mapa Primigenio De un original Y ese original Fue el que pudo haber Entrado Alejandría Por 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 El Egipto Antiguo Y entonces Volvemos al punto De partida Y es Que procedía De una civilización Antediluviana En este caso Podría ser La civilización De la Atlántida Que a juzgar Por lo que indican Todos estos señores Pudo haber estado Asentada Justamente En esa Antártida Libre de hielos Y que como Era una potencia Mundial En un momento dado Su comercio Con todas Las demás regiones Permitía que hubiese Un intercambio cultural Y entonces Todo esto Se iba llevando De puerto En puerto Y así pudo haber Llegado a Egipto Y de Egipto Alejandría Mucho más Si Y es una tendencia Ya Es una tendencia Entre los egiptólogos Entre los estudiosos De De las pirámides Y de toda La civilización Egipcia Es que Los egipcios No descubrieron Nada Ni su tecnología Fue una tecnología Que Que ellos mismos La fueran construyendo Sino que Simplemente eran Remanentes De Tecnologías anteriores Que ellos habían Recogido De sus antepasados Y que esas Tecnologías anteriores Necesariamente Venía de una matriz Y esa matriz Podría ser La Atlántida Entonces Si Si vemos Y aquí tenemos Que volver Sobre ese Ese es Como el Núcleo De todo este cuento Si vemos Que en todas Las latitudes Del planeta Existen Palabras comunes Tecnologías comunes Monumentos comunes Pirámides Sigurats Mastavas Construcciones ciclópeas Balbeck Tiahuanaco Que todo eso Necesariamente Obedecen a un Mismo patrón En todo el Planeta Que entonces Tuvo que haber salido De una civilización Madre Y que esa civilización Madre Debió ser La Atlántida Y cada vez Hay más elementos Para afirmar Que en efecto La Atlántida Necesariamente Tuvo que haber existido Que se siga discutiendo Si fue allí Allá O acuyá Es distinto Pero ahora Se apunta Que en la Antártida Cuando estuvo Libre de hielos Pudo estar allí Esa civilización Y que justamente Toda esa catombe De la que se habla De la destrucción De una De toda esa Esa civilización En una noche Y un día Pudo haber obedecido A esa desglaciación Y por lo tanto Esa que estaba Instalada allí Desde hacía Muchos Miles de años De la noche A la mañana Fue destruida Pero ya había Irrigado suficiente Conocimiento Por una parte Por su Por su permanente Interacción comercial Con todos estos puertos Tanto de Europa Como del resto Del mundo Entonces Ya Había una Un conocimiento Digámoslo Uniforme Que fue adoptado Por todas las culturas Y cada una Le dio Obviamente Su forma Una vez Que le llegó A esa cultura Le llegó Toda esta información La fue adaptando A sus propias necesidades Entonces De acuerdo con eso Estos mapas De Piri Reis Tuvieron que haber sido Trazados En aquella época Y por alguien Que pertenecía A esa civilización Mucho más Que lo que Él trazó Bebiendo De otros Mapas anteriores Y esos mapas De otros mapas Anteriores Y esos anteriores De un mapa Primigenio De uno Primordial Que para poder Reconocer todo eso Más la orografía Los picos Las montañas Los ríos Tuvieron que haber Observado todo Desde el aire Es decir Que ese mapa Se tuvo que haber Trazado desde el aire Y por alguien Que tenía un conocimiento Profundo No solamente No solamente De la orografía Y de la cartografía Sino de otras ciencias Que tienen que estar Incluidas ahí Para poder Construir un mapa Y poder entenderlo Trigonometría Y otras Y otras disciplinas Sin las cuales No es posible Construir Construir los mapas Entonces Que tuvo que haber sido Alguien De esa civilización Superior Que algunos dicen Pudo ser la Atlántida O no necesariamente La Atlántida Sino una civilización Superior Póngale el nombre Que quiera O la misma Atlántida Como digo Una civilización Superior O la misma Atlántida Pero alguien De allá Tuvo que haber Construido estos mapas Desde el espacio Y esa información Le llegó a Piri Reis El mismo Piri Reis Ni siquiera sabía De dónde había salido Todo eso Porque a juzgar Por lo que dicen Estos científicos Particularmente Mallory Mallory Y Hupgood Él Simplemente copió Y que inclusive Dentro del mapa Que Que él Construyó Hay muchísimas Inexactitudes Inexactitudes Que son propias De alguien Que no conocía Lo que estaba Realmente pintando Pero hay La mayor parte Con una exactitud Que es pasmosa Obviamente Que ahí tienen Que hacer Los cálculos De longitudes Latitudes Para poder Que encaje Absolutamente Todo Dentro de eso Y como decíamos Con algunas inexactitudes La generalidad Del mapa Es que Es Perfecto Y fue hecho Mucho antes Y le llegó A las manos A Piri Reis Y que tuvo Que haber sido Perfilado Dibujado Construido De alguien Que vivía En la Antártida No puede ser De otra manera Y que alguien Que vivía En la Antártida Y que era Una civilización Que tenía Tal tecnología Que inclusive Poseía Vehículos aéreos Desde los cuales Pudieron observar Todo Y aquí volvemos A otro Denominador común Los Bimanas Aquellas naves Voladoras De los De los indios Los discos De oro Batido De los De los Incas Y otros Artilugios Voladores Que los hemos Visto En todas Las mitologías Y en todas Las sociedades Y en todas Las culturas Y que todo Eso procedería De una civilización Madre Que vivía Allá En la Antártida Pero estos Mapas De Piri Reis Siguen siendo Objeto de estudio Y tienen que serlo Porque todavía Esconde Muchísimos Más secretos Secretos Que tienen Que ver Inclusive Con Cosas Tan puntuales Que en el mapa Él Con determinados Colores Y esto fue Redescubierto Por Hapgood Y Mallory Es que Por ejemplo Cuando hay arrecifes Los arrecifes Están pintados De rojo Que significa Peligro Hay otros colores Para denotar Que es una Corriente marina Hay otros Que Con otros colores Con los que Quieren Puntualizar Que ese sitio Es de marismas Es decir De bajos fondos De 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 Mar Inclusive Casi que Que tirando Como a manglar O cosas por el estilo Es decir Tantas cosas Los picos De las cordilleras Para denotar Alturas Si son nevados O no son nevados Porque inclusive Les da una coloración Que da la impresión De que se refiere Precisamente a la nieve Es decir Son tantas cosas Que uno encuentra En este mapa Que Piri Reis Resumió De los otros Que tomó Anteriormente Y que aún Independientemente De las inexactitudes De lo que estábamos Hablando Es un documento Extraordinario Que no tiene par En la historia De la humanidad Y que vuelve A llevarnos A la idea De que Antes Hubo civilizaciones Mucho más poderosas Que las que hoy Tenemos Y con una tecnología Que a veces Se nos antoja Que era superior A la que hoy Poseemos Pero que como Sucede siempre Y ahí nos tenemos Que remitir A las mitologías Particularmente Todas estas Civilizaciones Se perdieron Por la ambición Por la codicia Porque el hombre Se fue corrompiendo En su naturaleza Y que Sería también El punto de partida Para aquellos Castigos divinos Que se tradujeron En diluvios Cuando los dioses O Dios Dijeron No es que no podemos Más con estos individuos Esto se nos salió De las manos Hay que barajar Y echar de nuevo Todo eso Necesariamente Nos tiene que llevar A pensar Que este documento Es de inestimable valor Y que nos Corrobora Cada vez más Que antes Necesariamente Hubo Civilizaciones Superiores Y que estas Fueron destruidas La pregunta es No vamos a aprender La lección Creo que todos Vamos por el mismo Camino Piri Reis Nos mostró Algo de eso Pero ahora Nosotros Que tenemos Pleno conocimiento Y dominio De todas esas Ciencias No hemos querido Entender Partiendo de lo que Ocurrió en el pasado Y que Con mayor razón Ahora que podemos Hacer mapas Desde Desde los satélites Y demás Y como nosotros No entendemos Que estamos Acabando con el planeta Si aquella civilización Hizo ese mapa Y ese mapa Llegó hasta nosotros No era también Como una especie De mensaje En la botella En la botella Lanzada Digámoslo A la historia De la humanidad Entendiendo La historia En sentido figurado Como el mar De la historia De la humanidad Para que pudiéramos Rescatarla Y supiéramos De qué se trata De dónde venimos Y para dónde vamos Quería contarles Esta historia Porque me parece Muy interesante Y que ojalá Ustedes también Averigüen un poquito Más sobre esto Porque hay mucha tela Para cortar Y tal vez en otra oportunidad Volveremos Sobre este tema Desde otra perspectiva Así que por ahora A ustedes Muchísimas gracias Espero que les haya gustado De ser así Denle me gusta Activen la campanita Para recibir notificaciones Y les dejo Como siempre La inquietud ¿Les parece lógica O ilógica Esta historia? Ustedes deciden Experiencias paranormales Enigmas históricos Conspiraciones Leyendas urbanas El mito de los ovnis Y muchos otros misterios Que perduran Con el paso del tiempo Forman parte De las voces Del misterio ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien Al otro lado Voces Del misterio Conoces el miedo Lo desconocido Te has asomado alguna vez A las puertas del más allá El programa que lleva reunidos Más de 100.000 oyentes El programa que te va a hacer creer Vas a creer Con José Manuel García Bautista Y hasta aquí el programa de esta noche En Sevilla Fútbol Club Radio En su rojiblanca sintonía En la 91.6 Espero Que le haya sido En este caso Grato Y que también haya disfrutado Con el mismo Nosotros Le esperamos Le esperamos La próxima semana Te dejamos reflexionando Sobre el misterio de Orión Y el mapa De Piri Reis Será Hasta el viernes que viene Recuerden No lo olviden Sean Felices Gracias La próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!